Ya se me están empañando los lentes, pero por el tapabocas. Pero hay que decir que no se olviden, me traje este alcohol en spray, que es lo máximo, ustedes verán. Ahora estamos prontos para arrancar la nota. Estamos con Rafael y con Sergio de Cesefa. Primero que nada, queremos ya anticiparles de que va un poquito el móvil. Yo les contaba hace un ratito, se trata de la reactivación de los eventos, de las fiestas. Esa palabra que ahora nos hace un ruido tremendo, la palabra fiesta. Es como que la sentimos súper lejana, pero para eso nos vinimos a charlar con ellos. Primero que nada, para que nos cuenten qué es la Cámara y cómo funcionan ustedes. Bueno, la Cámara tiene más de 20 años constituida. Cuando se empezaron los eventos distintos en aquellos años, se constituyó la Cámara. Y bueno, pasaron muchos años y seguimos. Y, digamos, somos la Cámara oficial de este rubro en cuanto a que manejamos los consejos de salarios, todo lo que se maneja con los sindicatos, en fin, toda la parte operativa de una Cámara. Esto lo aclaramos un poquito porque hay algunas confusiones con otras asociaciones que los hemos invitado a la Cámara, pero no pertenecen a la Cámara nuestra. Y como son dos cosas independientes, como que cuando se cruzan no hay una buena comunicación. Entonces, por eso es la aclaración. ¿Hace cuánto presentaron el protocolo para reactivar el tema de los eventos, de las fiestas? Bien, el protocolo lo presentamos el 7 de julio en la OPP, sin mucha suerte. Pero bueno, luego hace unos 4 o 5 días nos juntamos con el subsecretario Álvaro Delgado, que nos pidió también que se lo mandemos por mail, se lo enviamos inmediatamente. Y él quedó comprometido en que iba a hacerle un seguimiento personal al protocolo y darle un poco de estudio más detenido para ver si podemos llegar a la reactivación con las nuevas normas, con todo obviamente, pero de lo que es nuestro grupo. Este protocolo que ustedes presentan contiene 5 fases. La primera es bastante difícil, que es la de usar, digamos, creo que es la más difícil de adaptar a una fiesta, por llamarla de alguna manera, que es la de tener tapabocas durante todo el tiempo, no escuchar música, que no suene nada. Eso es como lo que más nos choca a la hora de pensar en una fiesta. Sí, la primera y la segunda fase, en realidad, más que la primera, es sí con tapabocas. Ojo, escuchar música sí se puede, lo que no se puede bailar. Pero bueno, está más enfocada quizás como para poder hacer algún tipo de escena show, como para poder hacer algún tipo de evento empresarial, o bueno, digamos, algún casamiento de personas que realmente igual quieran casarse y estén dispuestos a hacerlo sin baile, se puede llegar a hacer. Pero tengan en cuenta siempre que las etapas, normalmente el Estado las pide que sean de cada 15 días. O sea que estamos hablando que no es tampoco un periodo de la... No estamos hablando que quizás la etapa 3 sea recién el año que viene, sino que quizás en la etapa 3 llegamos a octubre, mediados de octubre, depende cómo sea la reactivación que nos permita el Estado. ¿Cómo es la etapa 3 y a partir de ahí? La etapa 3 que nosotros planteamos es ya que el personal sí siga trabajando con tapabocas, con todas las medidas, digamos, del personal y de entrada, de toma de temperatura, de alfombra sanitaria, bueno, de todas las medidas, eso se mantiene en todas las etapas. Pero ya en la etapa 3 lo que nosotros planteamos es quizás la posibilidad de armar alguna pista o al aire libre, techada, por un tema del sereno, obviamente, porque tampoco queremos que la gente por ir a una fiesta se enferme y sea peor, pero abiertan todos los laterales, cosa de que se pueda realmente haber una buena ventilación, pistas amplias, cosa de que también no esté la gente apretada para bailar, o en el peor de los casos, en algún lugar aislado del salón que tenga muy buena ventilación. Entonces esa ya sería la etapa 3. Y la etapa 4 es ya que se pueda más pasar, bueno, la pista para adentro del salón, siempre manteniendo igual lugares ventilados, con buena extracción de aire, donde se pueda cambiar constantemente y con pausas quizás no tan extensas en baile como era anteriormente. Antes capaz que arrancaba la fiesta capaz que con toda la parte gastronómica y se hacía el baile capaz que desde las 12 hasta las 5 de la mañana de corrido. Bueno, con esta nueva realidad, hasta que se pueda volver a la normalidad, quizás va a haber que hacer pausas más cortadas. Capaz que hay que hacer pausas de 45 minutos, comer y en ese momento, un equipo de desinfección, desinfectar la pista nuevamente. O sea, vamos a tener que adaptarnos todos a esa nueva realidad. Sergio, ¿qué expectativas tienen ustedes con esta propuesta hacia el Poder Ejecutivo? ¿La ven llevándola a cabo? Esperamos que sí, porque fíjate que la hotelería está funcionando. La hotelería, salvo la diferencia que hay con lo que hacemos nosotros, es que tiene habitaciones para alquilar. El resto hace eventos como nosotros, hace casamientos como nosotros, todo lo que es empresarial, o sea, usa gastronomía como usamos nosotros, y ellos están habilitados a hacerlo. ¿Y eso por qué? Bueno, ese es el tema. Bueno, evidentemente estamos en distintos lugares ubicados de acuerdo a las reglamentaciones. Nosotros dependemos de los permisos de la Intendencia, que del 13 de marzo nos cortaron los permisos, nos sacaron todos los permisos, y ahí no pudimos hacer más nada. Pero, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que la palabra fiestas parece que, como tú dijiste al principio, es como una mala palabra. Y no es así, y ayer, lo hablaba Rafael esto también, gracias a las fiestas, hoy por hoy, no fue más grave la situación, porque gracias a las fiestas, porque esto se ocasionó en una fiesta, pero ¿qué pasa? Lo que hablamos de la trazabilidad fue importantísimo para que eso no se expandiera. Rápidamente se encontraron todas las personas que habían estado conviviendo en esos lugares, y se solucionó. Entonces, si eso no hubiera pasado, y hubiera pasado en un estadio, en un recital, hubiera sido gravísimo. Eso hubiera sido grave porque nadie sabía, porque todo el mundo se desperdigó, y nadie sabía con quién estaba, porque no se conocían. Claro. En los casos estos se conocen... Pero hay un control, no es que estás en un boliche... Exactamente, pero normalmente en las fiestas hay mucho control, no tiene nada que ver con bailes. ¿Qué pasa? Las fiestas todo el mundo las considera como que son, de repente, bailes pagos, por ejemplo, la noche de nostalgia. Vamos a tener la noche de nostalgia. La hotelería la tiene, o sea, la están promocionando y todo. Nosotros no la podemos hacer. ¿Te das cuenta? Nos faltan las habitaciones. No, ojalá se reactive lo antes posible, ojalá se active el protocolo, porque realmente es muchísima la gente que está pausada en este momento, no solamente la gente de los salones de fiestas, todo lo que conlleva eso, los fotógrafos, el catering, los mozos, los DJs... Más de 50.000 personas, nosotros le damos en promedio trabajo por fin de semana a cerca de 5.000 personas en el rubro de fiestas, donde damos en un promedio anual de más de 500.000 extras al año. O sea, es un grupo muy grande, sin contar proveedores de catering, que ya digamos que se sumaría mucho más, ¿no? Pero digamos, contando los que trabajan directamente en la fiesta. Es un rubro muy grande. Y lo que decía Sergio recién es muy importante. Nuestro fuerte es la trazabilidad. Nosotros podemos saber quién entró al salón y hasta con quién se sentó en cada mesa. Digamos que eso, en otros lugares, es imposible. Entonces, con eso es algo que no debería ser un tabú. Digamos, la gente mira, como arrancó la fiesta, que la pandemia empezó en una fiesta, cuando hay que mirar el otro lado. Hay que mirar que por suerte empezó en una fiesta. E inclusive, el tema de que fiestas clandestinas, que hay todos los fines de semana, todos sabemos que hay fiestas clandestinas todos los fines de semana, que nosotros las condenamos y las denunciamos inclusive. Pero hay que ver que en realidad en ninguna fiesta clandestina aparece un brote. Entonces, tampoco... Y eso que no hay ningún control. Cero control. Pero entonces tampoco se puede decir que porque estén bailando se van a contagiar. Hay que ver también un poquito la realidad de eso, ¿no? Lo que nos lleva a la realidad. Ahí volvemos al principio. La palabra fiesta nos asusta un poco, pero yo creo que de a poquito vamos a ir incorporando también esta nueva manera de sociabilizar y también poder vivir con esta nueva realidad. Muchísimas gracias. Espero estar pronto con ustedes para tener novedades y que sean buenas que ya estemos en unas nuevas fases. Esperemos que sí, esperemos que sí. Una cosa muy importante que nos quedó es la cantidad de gente que está hoy sin trabajo en este rubro. Por ejemplo, dentro de los mozos, hasta que no se arregle la parte, digamos, del ministerio, ellos no tienen derecho seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque no reúnen la cantidad de fiestas o de eventos, no la reúnen, entonces no les toca. Y una cosa muy importante, nosotros hicimos una encuesta con una empresa encuestadora, se hizo toda una encuesta para saber realmente cuánto sabía, cómo era realmente la historia, porque esto no lo sabía nadie. De esa encuesta surgió todo esto que dijo Rafael, pero surgió una cosa muy importante, que es la facturación anual que tiene nuestro rubro. Son 85 millones de dólares por año. Y esos son impuestos, son salarios, o sea, es toda plata, no es que sean 85 millones que los empresarios nos estamos haciendo. O sea, todo eso se va ahí. Es para el rubro completo. El Estado de nuestro grupo recibe cerca de 20 millones de dólares en impuestos. O sea, no es una cosita tampoco tan chiquita, ¿no? No, seguro que es muy significante para todos. Nos quedamos sin tiempo, pero agradezco mucho que nos pongan al día, porque realmente también nosotros, estando por fuera, como que no sabemos mucho qué está pasando con ese rubro, por qué los hoteles sí, por qué los salones no. Así que espero tenerlos pronto para que vengan con buenas novedades. Muchísimas gracias. Nosotros le agradecemos a ustedes porque realmente todo lo que está haciendo la prensa por nosotros es mucho, mucho, y lo valoramos, y dependemos de ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camilo. Un saludo grande para Sergio. Que se haga la reapertura. Cuanto antes más es impresionante la cantidad de fuentes de trabajo que se pierden o que están en stand-by. Y que no va más. Ojalá que todo se acelere. Demasiados meses. Impresionante. Tal cual.